Si eres hombre o mujer con alguna discapacidad física entre 18 y 50 años, residente en alguno de estos municipios, queremos ayudarte. Te brindamos orientación, formación técnica y organizativa, intermediación laboral y el impulso de tus emprendimientos. Aplica al Programa de Desarrollo Inclusivo y Oportunidades de Acceso a Medios de Vida de las personas con discapacidad física afectadas por el impacto socioeconómico del COVID-19. Solicita más información y supérate.